Shalom, ¿cómo están? Seguimos estudiando sobre las mitzvot de nuestra Torah También las mitzvot que no tienen relevancia aparentemente en la época en que no hay Beit HaMikdash Tenemos que ver qué podemos aprender sobre ellas Hoy vamos a aprender la mitzvah número 41 Que es la ofrenda adicional del día sábado El Musaf de Shabbat Que estamos obligados a sacrificar dos carneros más en el Beit HaMikdash Además de los carneros del día a día Que es la ofrenda diaria, el Khorbana Tamine Como está escrito en la peraya de Bin HaMikdash Junto con el resto de los Musafim ¿Cuál es la idea del Musaf? ¿Cuál es la idea de lo adicional? Como dijimos, la persona está constantemente construida para trabajar aparentemente por inercia en su rutina Y esto hace que, por un lado, pueda construir su vida de manera equilibrada De manera consistente y no esté cambiando constantemente Pero por otro lado, la rutina nos lleva a dejar de pensar, dejar de reflexionar en nuestras acciones Y hacer las cosas de manera más robótica Para eso vienen los días especiales que nos despiertan Por ejemplo, el Shabbat nos dice, frená un poco Y pensá, ¿para qué vivís? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Recordá que el mundo tiene un creador Y si el mundo tiene un creador, por supuesto, como cualquier cosa creada Tiene un objetivo Y si el mundo tiene un objetivo Vos también tenés un objetivo en la vida Pensá, ¿estás cumpliendo con tu objetivo en la vida? Ahora, esto de la ofrenda adicional Nos hace entender Realmente la persona necesita su sistema diario Necesita su rutina Y el hecho de agregar algo Viene solo como un agregado Para poder replantear lo que es algo Pero si la persona vive así, con cambios constantes La persona va a poder construir La construcción se basa primero en lo estable En lo cotidiano Y a eso le agrego Esos momentos de salida de la rutina Que llevan a darle un valor adicional A todo lo que van construyendo Por ejemplo, también en la pareja Una pareja que constantemente vive haciendo cambios No va a poder construir Necesita primero tener una vida estable Y luego eso agregar cosas Que lo ayuden a romper con la rutina Para poder dar un valor agregado A lo que ya van construyendo En el día a día Lo que pedimos ayer Es que podamos realmente Vivir una vida firme Con lo que hacemos diariamente Y a eso poder agregar También cosas que nos ayuden a caer En la inercia Y nos ayuden a reflexionar Que hacemos en nuestra vida Como nos enseña la Torah Y así también lo enseñan los sabios Temidim que Sidraam Humusafim que el Hatam Primero lo básico Que es lo diario Que es lo constante Y luego los agregados Que así también en nuestra vida Sepamos darle a cada cosa Su momento adecuado Su valor adecuado Y podamos exaltar También de lo cotidiano Y también de lo inesperado Y de lo agregado Construirnos y vivir una vida plena Muchas gracias